En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a la humildad y al servicio al prójimo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Uno de los invitados le dijo, ¡Feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios! Jesús le respondió, Un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar, mandó a su sirviente que dijera a los invitados, ¡Vengan! ¡Todo está preparado! Pero todos, sin excepción, empezaron a excusarse. El primero le dijo, Acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes. El segundo dijo, He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me disculpes. Y un tercero respondió, Acabo de casarme y por esa razón no puedo ir. A su regreso, el sirviente contó todo esto al dueño de casa y este, irritado, le dijo, Recorre enseguida a las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos. Volvió el sirviente y dijo, Señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra lugar. El Señor le respondió, Ve a los caminos y a lo largo de los cercados e insiste a la gente para que entre de manera que se llene mi casa. Porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena. Qué gratitud te tenemos, Señor, de que insistentemente mandes siervos tuyos para invitarnos a tu banquete. Qué delicado eres, qué persuasivo en insistir en tu invitación y en querer que también nosotros te colaboremos siendo ahora nosotros tus siervos que salimos a las plazas y a las calles de las ciudades, a los campos y a los cercados para que se llene tu casa, para que ninguno de los convidados que en el fondo tú querías se vean excluidos y de un modo preferencial que salgamos a invitar a aquellos que a veces el mundo tiene segregados. Con un corazón semejante al tuyo como aquel que le regalaste y creció en San Martín de Porres quisiéramos ser sencillos cabuladores para invitar a tu reino. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!